22, están ahí la representante de Caldas, Luciana Mejía, y la número 81, Juanita Guzmán, de Club Talento de Antioquia, de Colombia, van a iniciar su participación en habilidad, como lo decía todo lo que manifestaba Manuel, pero hacerlo correctamente y en el menor tiempo, y en el menor tiempo, ahí está la local, la representante, ah no, está la del departamento de Caldas, la número 22, está ahí, se colocan en posición, está la número 81, Juanita Guzmán, la número 22, Luciana Mejía, Luciana Mejía, ahí apreciamos los movimientos, la habilidad ahora sobre los conos, sobre los conos, aquí en el Patidóromo de la capital musical de Colombia. Miren el recorrido que cumple la deportista, es una coordinación de cono a cono, de platillo a gatillo, luego pasar a cono, con un trabajo de coordinación y mucha concentración, porque hay que tener en cuenta que si usted llega a tocar el cono o el platillo, es falta, si usted no cumple el recorrido como está establecido para esta prueba de habilidad, es eliminada, entonces por eso es de un trabajo en conjunto de mucha especificación, porque ahí vemos por ejemplo zapateo también, hacer el recorrido para buscar a lo último de manera rápida, es decir, con velocidad, para el mejor registro en el tiempo, estamos en la prueba de habilidad. Está ahí en pantalla Liliana Sarmiento, titanes del Caribe de Colombia, y está Sofía Rey Jiménez del Club Cobos de Colombia, ahí está, número 95, la pueden apreciar, número 95 Valar y Sofía Rey van a participar hasta el momento, ¿cuál es el mejor registro? Chelo Delgado. El mejor registro por ahora lo tiene Margaret Valentina Zárate, 15-2-32 del Club ICPT de Venezuela. Bueno, ahí está entonces Liliana Sarmiento, titanes del Caribe, ahí están, están partiendo, están partiendo, están también en la pista Valar y Sofía Rey Jiménez, ahí está, ahí está, tuvo dificultades la niña de titanes del Caribe, van a ir sobre los conos en la prueba de habilidad, este es Fede Patina, el canal oficial del patinaje en Colombia. Repetimos, estamos en la prueba, mil y nueve años, damas habilidad, Manuel. Claro, estamos viendo ya que se vienen colmando las graderías también de este escenario, a medida que van pasando el tiempo, vamos a tener después categoría transición, mayores naciones, para un espectáculo bello el que tenemos aquí en la ciudad de Ibague. 94 en pantalla, cuando miramos este número, está Valentina Cavitiva Orozco, del Club Cobos DC de Colombia, es la que se prepara en estos momentos para la prueba de habilidad. Sí, ahí está en pantalla, número 94, Valentina Orozco, del Club Cobos, ahí está, ah, perdió la estabilidad, perdió, ahí es Laura Cardona, ahí está, estamos en la prueba de habilidad, está tomando Laura Cardona, lo que es los topes ahora para el cono, para terminar la prueba. Terminar, terminando la prueba, y también Valentina Cavitiva de Orozco. Claro, ella presentó, se cayó en una oportunidad, reaccionó, continuó con la prueba, el tiempo no va a ser el mejor tal vez, pero lo importante es que pueda mantenerse en cuanto al trabajo específico. Aquí se combina y uno habla con los entrenadores y dicen, no, es que aquí en este momento, el trabajo de coordinación, como lo venía diciendo, pero también el trabajo en rodilla, cadera y el braseo, para que al final pueda terminar con el mejor registro. ¿Quién está en competencia, Carlos? En competencia, Mariana Lozano González de Girardot, Colombia, y está Isabela Renjifo de Colombia. Ahí están en la pista, Mariana Lozano y, repito, Isabela Renjifo. Renjifo, están ahí, están ahí, van terminando, ya terminó la prueba, ya terminó su participación, Isabela Renjifo, Fierro, y también Mariana Lozano González. Bueno, ahora está en la pista, en la pista está Valentina Vanegas. Valentina Vanegas, ahí la aprecia, número 104. Ahí está Valentina Vanegas en los topes, mira el movimiento de habilidad de Valentina Vanegas. Ahora llega a los conos, a los conos. Ahí estamos apreciando, número 104, ahí en pantalla, Valentina, termina su participación. Claro, saben que no pueden tocar los conos en el recorrido, durante el recorrido, para que no acumulen faltas, pero también si usted se cae, y estamos observando, varias deportistas deben reaccionar, y de manera rápida, para continuar y no bajar tanto, o no perder tanto tiempo, de acuerdo a lo que se establece. Pero, ¿cuáles son hasta el momento esos registros que marcan el camino precedente, eso es lo que se ha dado. Gracias. 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 bueno regresamos regresamos en pista está Sofía Moya de Cundinamarca y está también Mariana Rodríguez Mariana Rodríguez está también ahí con el número 46 veo a Gabriela Acosta Tequendama, Bogotá, Colombia y número 105 el número 105 estoy apreciando aquí vamos a ver, número 115 115 mejor, Mariana Rodríguez Mariana Rodríguez está en pista está Mariana Rodríguez y está en pista Valerie Gabriela Acosta ahí lo podemos apreciar en la pantalla de Fede Patín, la niña que tiene el número 46 en posición para partir en la prueba de habilidad en mini nueve años ahí está, comenzaron la prueba están llegando aquí a los conos ahí está en los conos Valerie Gabriela Acosta en los topes ahora con más habilidad va a ser un mejor tiempo ahí va a terminar de nuevo los topes ahora llegando a los conos y termina y termina ahí su participación Valerie Gabriela Acosta de Tequendama, Bogotá, Colombia de Bogotá, Colombia ahora vemos en posición vemos en posición aquí a ver, esta es Antonia Rojas Carrillo número 31 número 31 Antonia Rojas Carrillo y está también 112 Keila Sofía Moya Keila Sofía Moya y Antonia Rojas ahí están ya iniciando la prueba de habilidad y viene la niña Antonia Rojas Carrillo en los topes para tomar ya los conos y terminar su participación Chelo ¿Quiénes han cumplido entonces Chelo la prueba de habilidad en esta categoría? porque ya tenemos representantes ojo Colombia predomina estamos corriendo en la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima y por la cercanía vamos a tener una cantidad importante de clubes de Colombia pero también recordamos que está Venezuela Guatemala Perú Ecuador Estados Unidos para las categorías menores El guarismo por ahora está sobre los 15 segundos también aparte de Margaret Valentina Guianza de Venezuela con 15.232 están por ahí Juliana Pita con 15.467 de igual forma Liliana Sarmiento del Club Titanes del Caribe con 15.951 y después de ahí viene el registro de los 96 con Sara Isabel Marín de Activo Guamal como también con 16.577 Mariana Lozano del Club Starlight de Girardón se están cumpliendo de a dos series se están moviendo las dos en este momento Carlos está cumpliendo terminaba la prueba Valerio y Gabriela Costa Bolaños por eso observamos un 46 un número bajo un número alto porque están combinando y hay dos deportistas que están en movimiento aquí está 128 en pantalla Evening Nichols Diago Sánchez de Club Patín Dorado El Espinal de Colombia ahí está la representante del Espinal ahí están en la prueba ya están en la pista en la pista número 128 como usted lo manifestó Nichols Diago Sánchez del Club Patín Dorado de El Espinal ahí vemos ahí está la imagen cuando toman los topes también han terminado la prueba ya ha terminado la prueba ha terminado ya la prueba han terminado la prueba permítame porque se conoce noticia han bajado el registro de 15 14 9 89 14 9 89 Valentina Vanegas Urquijo del Club ya de Bogotá entonces Valentina Vargas Urquijo 14 9 89 Carlos tiene el mejor registro hasta ahora María José Sánchez y Giraldo del Club Patín Dorado del Espinal ahí está va a terminar la prueba van a terminar la prueba aquí van a terminar la prueba ha terminado la prueba donde estaba participando María José Sánchez Giraldo del Club Patín Dorado del Espinal el Espinal ya participó ahora está 162 162 162 ahí veo él en posición está Sara Gabriela Medina Sara Gabriela Medina está en posición y también está está la señorita Rubiano del Club Patín Dorado del Espinal una del Espinal está la niña del Espinal la niña del Espinal la niña Rubiano del Espinal y está Gabriela Medina de Skyline de Colombia sí señor ahí están entonces participando número 127 y la número 162 cuando van terminando la prueba sí señor ya terminaba en este momento entonces cuando hacía la posibilidad de buscar el tiempo Sara y Gabriela Medina de Skyline de Colombia en este trabajo importante en el centro en la pista plana de este lindo y bello escenario de acá de la ciudad de Ibagué 160 y 132 tenemos que ir a partir en este momento que es Helen Gabriela Ramírez Skyline también de Colombia y 160 Carlos ahí están en la pista Helen Gabriela Ramírez Skyline de Colombia y está también Carolay Rodríguez entretenimiento mortal de Costa Rica hay una representante está la de Costa Rica y está la colombiana claro ese equipo de Costa Rica que ha estado orientado entre otras cosas por Marco Vinicio Agüero que ahora está con el equipo nacional allí en Costa Rica y que estará llegando también con la selección ¿qué ha pasado con los últimos registros? nuevo tiempo nuevo guarismo entonces ahora 13-7-19 13-7-19 para Evelyn Nicolz Diago Sánchez del Club Patín Dorado Espinal 13-7-19 es el registro que se tiene por ahora bueno ahí está entonces están participando están en la pista Valeria Gabriela Lopera y está también Cristal González las niñas que están participando ahí viene van terminando la prueba terminando la prueba ya termina la prueba Cristal González y Valeria Gabriela Lopera han terminado la prueba si es ese trabajo que vienen haciendo en la pista plana aquí lo estamos observando cuando la temperatura está sobre 28 grados nos decía Carlos Giraldo acá también hoy no hay en la tarde no hay mucha brisa a veces se conviene las dos también el tema de brisa pero acá se están trabajando en dos series con el 222 que va a partir en este momento que es María Chacón de Lyons Online de Colombia que está cumpliendo la prueba de Lycra en roca y negra con los vivos que se lo observan allí para terminar en la prueba de habilidad vamos a esperar el registro entonces Carlos Nicol Fernanda Galvis en la pista está María Machacón han terminado la prueba han terminado la prueba las niñas que terminaron la prueba repetimos estamos en el campeonato Panamericano de patinaje velocidad vamos hasta el 18 de septiembre ahí está 179 el de hormigueros este equipo 133 Luciana Zanabria de hormigueros de Colombia y está la 221 221 ahí está la niña bala de rubio también que está iniciaron la participación Luciana Zanabria de hormigueros y está también la señorita número 232 está ahí está en participación ahí está atento Luciana Zanabria va a terminar han terminado la prueba eliminada Valery Rubio eliminada Valery Rubio eliminada ¿por qué? ¿por qué eliminan a una deportista en esta categoría o por qué la mencionan como eliminada? hay que entender que si no hace el recorrido como está establecido los jueces van a anunciar alguna determinación además hay que tener en cuenta las faltas si no tocan el cono avanzar con mucha seguridad con mucha confianza para poder rematar aquí también es de explosividad para buscar el registro al terminar la prueba mire que se hace ese recorrido entre los conos entre los platillos sin dificultad algunos caen se levantan rápido porque saben que pueden meterse entre los destacados con el mejor registro ha terminado su participación María José Arciniegas ya hay en pantalla vamos a identificarla en pantalla número 176 176 también hay de hormigueros sí María Sofía Franco esta es de la zona de Santander sí y está también la niña número 64 Keila Araujo Keila Araujo Keila Araujo y está María José Arciniegas que están participando cuando están aquí terminando la prueba ahí están los conos van terminando y termina María José Arciniegas y también lo hace Keila Araujo las niñas que acabaron de participar sí señor ahora con el 183 usted lo observa en pantalla esa es la deportista Salomé Mateo Martínez Salomé Mateo Martínez la que observa usted ahí de patín latino de Colombia con esa licra de negro que predomina algunos vivos verdes y con el 68 que marca en pantalla Violeta Enríquez la de licra azul licra azul entonces Violeta Enríquez que es de Warriors Teams perfecto en pista Violeta Enríquez está en la pista Salomé Mateo Martínez de patín latino de Colombia ahí está terminando ya su participación recordamos estamos en la prueba mini nueve años damas habilidad esta es la transmisión de Fede Patín el canal oficial del patinaje en Colombia un abrazo para todos un saludo para los que están conectados que están presenciando este canal norteamericano de patinaje de velocidad que se origina aquí desde el patinón de la capital musical de Colombia sí señor por ahora entonces mientras ha solicitado aquí la gente de los jueces paramédicos sobre pista una deportista que ha sufrido infortunadamente un corte el registro estimado Manuel Evelyn Nicolz Diago Sánchez con 13.779 y de ahí en adelante hay que arrotar en el guaritmo los 14 14 Gabriela Cintura Núñez 14.968 Ducun Dinamarca el 14.989 Valentina Bamega Surquijo del club ya de Bogotá y de igual forma se acercan los 15 que son otros registros que se están manejando pero por ahora el 13.719 es el que marca la diferencia ha tenido buen rendimiento también la participación de Venezuela ICPT de Varinas Venezuela Margaret Valentina Gainza aquí tienes el registro de Venezuela también para hablar entre Colombia y Venezuela los registros que empiezan a marcar diferencia pero claro que sí Margaret Valentina Gyanza de Venezuela tiene un 15.232 y Sofía Bustamante del club ICPT también de Venezuela tiene el 15.355 muy bien aunque ya se han bajado a 13 y a 14 de acuerdo a lo que nos han indicado en esta transmisión Andochelo 229 ¿quién viene en este momento Edgar? la 229 Sara María Rodríguez Espinosa del club ANC Club de Colombia ahí empieza su participación la chica resbaló vuelve se reincorpora y continúa la presentación esta niña exactamente la representante Sara María Rodríguez Espinosa ahí tienen un poco más de complejidad para ser la estrella esa habilidad estrella porque usted tiene que ir de extremo a extremo punta a punta de cono a cono sin tocar el cono es decir usted tiene que tener una buena coordinación en las dos piernas porque viene el zapateo al final para rematar y cruzar y buscar el mejor registro se ve fácil relativamente pero los niños en esta categoría están buscando ese proceso de aprendizaje la base del patinaje en estas pruebas de habilidad por eso hoy se reflejan grandes campeones del mundo pero además también hay que mirar cada minuto cada segundo de preparación de estos niños para venir a correr un panamericano que no se puede quedar atrás claro y aparte de eso recordemos que en esta categoría estimado Manuel la coordinación es lo que se busca por eso como usted muy bien lo acorta el apoyo que se tenga en cada uno de los costados será algo fundamental estimado Edgar Fernando Reyes María Ángel Pérez representante del club de Jerry Gaviria de Colombia hace su presentación en este máximo escenario el patinólogo mundialista de la ciudad de Ibagué ante una temperatura supremamente alta ya estamos bordeando los 30 grados a la sombra en el marco del pan americano de patinaje velocidad ya está Venezuela Guatemala Perú Ecuador conectaditos también en esta información compartiendo todo lo que pasa en la ciudad de Ibagué 194 y 231 así que nos vamos con el 231 y 194 en los registros en pantalla Edgar de qué deportista estamos hablando la 194 la chica Estefanía Quintero Bedoya de Club Inter San Pedro Colombiana hace su presentación hace su viraje y va a terminar va a concluir su participación cuando también está en competencia ya la representante 197 que va a iniciar nosotros tenemos a Venezuela ahí está otro registro también para quién es el registro y cómo avanzan por ahora recordamos que van a ser 10 deportistas destacados en ese orden de acuerdo a lo que han establecido para la programación de esta tarde estamos en la categoría 9 años damas prueba de habilidad estrella acaba de iniciar la chica Antonia Valencia García de Club Azores colombiana su participación aquí en el escenario de la capital musical de los colombianos y ya nos prepara Chero Los Guarismos los mejores registros en esta tarde soleada tarde calurosa en este panamericano de patinaje volvemos otra vez Edgar Fernando los 14 14 5 97 Isabela Santa del Club ICTP Buga 14 5 97 han bajado de nuevo los 15 Manuel y quiere decir que esto es algo interesante aunque el tope lo tenemos en el 13 7 19 de Evelyn Nicole Diago Sánchez del Club Patín Dorado Espinal volvemos otra vez aproximándonos a los 14 se prepara la deportista marcado con el dorsal número 200 Marisela Sandoval Asprilla de Club Fierstein de la ciudad de Buga en el departamento del valle ahí está haciendo la presentación la deportista la niña Marisela Sandoval Asprilla del departamento del valle de Buga se dona una pequeña patinada y vuelve se reincorpora y termina su exhibición su presentación la chica de Buga claro es que a medida que vamos observando la prueba y además también saber que le toca la posibilidad de estar allí cumpliendo la participación del Panamericano porque lo hablábamos esta mañana también con Anselmo estos niños ya vienen algunos a correr su primera competencia y están con deportistas de otros países y eso también da el interés y la ansiedad ¿no? ¿quién no siente ansiedad a la hora de correr? y más en esta categoría el reciente registro 262 17 246 para María José Cardona del Club Azores también otro registro que acaba de salir por parte del juez de registro oficial el 16 939 de Marisela Sandoval Asprilla del Club Styling de Buga Edgar Fernando correcto y a la parrilla de lanzamiento se prepara la deportista con el dorsal 277 Michelle Eliana Guaquida Robles del Club Embajadores de Nobsa en el departamento de Boyacá ahí está también 255 253 entonces la que va a partir en este momento estamos en el campeonato Panamericano de Clubes y Naciones categoría 9 años damas la prueba de habilidad y la prueba de habilidad estrella así se denomina por eso el recorrido lo están observando ustedes allí más complejo ahora usted a veces se viene también el resbalón pero debe continuar debe reaccionar de manera rápida para mantenerse en la prueba y no la vayan a eliminar quienes están en movimiento Edgar si correcto está la chica Isabela Olivera Castro ahí estaba haciendo un pequeño resbalón Cerrico pero sin problema la representante del Royal Sky de Colombia Isabela Olivera Castro que está terminando su recorrido hacen el recorrido estrella de cono a cono de punta a punta y van como a la diagonal para cerrar con el mejor registro va al 273 en este momento para usted lo observa en pantalla esta deportista 273 están para partir en este momento bueno los tiempos han estado sobre 17 pero sabe por qué por las caídas por los resbalones de los deportistas cuando van entrando a hacer la habilidad estrella aunque hay reacción saben que el tiempo corre y ahí de pronto no le da la posibilidad para acomodarse entre los destacados y le agregaría otro factor Manuel la temperatura que sigue aumentando a esta hora en ese sector de la ciudad de Ibagué y que eso también afecta a la hora de hacer cada uno de los ejercicios María Paula Martínez está haciendo su presentación ante los jurados y ante el público aquí en el patinón de la ciudad Ibagué es la representante del Royal Sky de Club Colombiano está Isabela Paneso Beltrán de Patín Club Buga 281 observa en pantalla y 251 las dos que van a partir en este momento Edgar en el recorrido y observamos el paso a paso en cada punto de la estrella se fue la chica de uniforme rojinegro exactamente se trata de la representante Isabela Paneso Beltrán de Club Patín Club de la ciudad de Buga y está la 254 también Isabela Pinilla Kemba del Royal Sky de ambos clubes colombianos si no fue tan rápida esta habilidad para ninguna de las dos hay que mirar el registro al final pero no fue tan rápida les costó mucho en la salida si usted no tiene una salida coordinada para entrar a la habilidad es decir para desarrollar la estrella porque usted observa que empieza a ir de extremo a extremo y también la coordinación en las dos piernas para que no haya ese problema de irse al piso de esa coordinación que debe ser muy precisa por eso esas pruebas de habilidad hay que detallarlas hay que trabajarlas lo hacen los entrenadores de manera permanente en los diferentes eventos en Colombia en Venezuela en Ecuador perfeccionar eso siempre va a ser perfeccionar porque aquí se van obteniendo las técnicas para el patinaje a futuro y para completar su comentario Manuel el 17-0-60 17-0-0-60 fue el registro de María Paula Martínez del Club Royal Skate atención que parte la chica la niña con el dorsal número 283 Sara Yuliede Petano Yepes del Racing Sky de Team de Sucre de la Costa Norte Colombia Casco Rojo hace su presentación a su viraje a la derecha ahora a la izquierda y va a terminar y termina la representante del departamento de Sucre Sara Yuliede Petano Yepes del Racing Sky Team para usted que llegue a la sintonía estamos en la prueba de habilidad mini nueve años damas en este campeonato panamericano de patinaje de velocidad Ibagué Ibagué destino deporte y el mejor guarismo lo tiene Evelyn Nicole Diago Sánchez 13-7-19 del Club Patín Dorado de Espinal se prepara la número 285 Isabela López Herrera la chica de Guepardos también de Colombia ya inició su recorrido la niña en el otro costado está Luciana Cernaceli de Club Casera Remedio las colombianitas ahí empezando a despuntar en este espectacular deporte de las ocho ruedas claro esta imagen que tenemos en este momento esta toma nos refleja el recorrido ahí está marcado recorrido exacto y preciso no sé si podemos tener el recorrido esta toma de herida porque marca lo complejo que es para el deportista en esta categoría y ya sabíamos por ejemplo la categoría de ocho años era el círculo cierto y poder rematar aquí es diferente la habilidad estrella es de extremo a extremo buscar cada uno de los puntos establecidos para la prueba ya lo estamos observando 2.98 es la que está en estos momentos en competencia Salomé Sanabria Gutiérrez de Giron de Colombia correcto mi estimado Manuel también se está Luciana Bustamante Méndez del PAN Canariam también club colombiano ahí está la representante que empieza a terminar ya su recorrido de esta lista extraordinaria gran participación gran acogida del campeonato panamericano de patinaje de velocidad en la ciudad musical de Colombia este es un deporte que refleja en las graderías en la tribuna alrededor del escenario de familia donde está el papá la mamá en fin se disfruta en familia y se permite llegar porque así lo estamos haciendo a través de esta transmisión desde la ciudad de Ibagué en el Panamericano de Clubes y Naciones para ellos estar en un Panamericano en un evento con ese roce internacional es fundamental y para todos los que llegan a esta hora a la transmisión nuestro saludo especial desde la capital musical de Colombia y estamos originando con el campeonato Panamericano estamos en la prueba de habilidad categoría 9 años el 347 María Alejandra García Rendón del Pan Canario nuestra representante que acaba de hacer su recorrido acá en el patenódromo de la ciudad de Ibagué y otro deportista que se preparan uniforme negro con pintas rojas Manuel la 307 en competencia claro aquí están entonces para iniciar en ese recorrido Inca a las alturas de los Andes para hablar de la gente que nos acompaña esta delegación nos gusta y cruzar también en este campeonato Panamericano saludo a toda la gente a las delegaciones que nos acompañan de Perú de Ecuador Venezuela Guatemala y Costa Rica al igual que Estados Unidos del imperio Inca el saludo respetuoso sí señor al vecino país el hermano país del Perú bueno continúa la participación de las niñas la representante Salomé Torres Rivera también del Pan Canario en que hace su presentación se prepara la chica ya la vamos a referenciar en esta oportunidad y acaba de terminar otra deportista Chero vamos con los registros pero claro que sí 14-8-93 es otra para tenerla en cuenta del club Pan Salomé Toro Gómez que ha bajado el registro de 15 qué buen tiempo para la chica Salomé sí que atención la representante del club también Pan Pan del Canadian Valentina Alba Fuentes otra representante una pequeña y ahí con una inclinación vuelve y toma su ritmo y va a terminar y concluye su recorrido Valentina Alba Fuentes tomamos la imagen de Valentina Alba Fuentes que lo observamos es que usted toma un cono adentro un cono afuera o sea para hacer el recorrido ahí tuvo una caída sin embargo se levantó y continuó la prueba prueba de habilidad 3-14 en pantalla y 3-55 son las que van a tener la oportunidad en estos momentos de estar en la prueba que es Nicole Charit de Criollo Córdoba de Fast Skyter del Melgar de Colombia y están ya en estos momentos en movimiento de Melgar la tierra de las piscinas en territorio turimense hace su participación Nicole Charit de Criollo Córdoba atentos los amigos en el departamento del Torima en Melgar muy cerquita de la capital musical de América ahí está la representante va a concluir termina ya su giro termina su recorrido y ya vamos a registrar el tiempo para Nicole Charit de Criollo Córdoba estos eventos permiten además del turismo de reactivar de seguir reactivando la economía Ibagué no solamente ha estado en el patinaje sino que ha apostado la alcaldía y la gobernación a traer eventos de tal magnitud como este porque es el segundo para americano el año pasado estuvimos acá después de saliendo pandemia se hizo un gran evento Colombia marcó ese protagonismo después de un proceso duro difícil y aquí lo está ratificando en la ciudad de Ibagué también se hizo el campeonato del mundo en fin Ibagué tomó un protagonismo para el patinaje en el mundo a ver Charito está en acción María Paz Ramos Peña de Club Cepatín de la Ceja Departamento de Antioquia Loren el oriente antioqueño presente ya terminó la chica de uniforme negro ha concluido su participación y le cuento que otra que apuntamos Valentina Alba Fuentes que baja el registro de 15 el 14-7-59 del Club Pain 14-7-59 a ver va a iniciar su recorrido una chica de uniforme rojo y negro pero se trata nada menos que de Isabela Río Santa del Club Gacelas va a iniciar su recorrido ante el jurado y ante el público que a propósito Manuel compañeros ya está colmando las tribunas del sector de Oriente y eso que ya cae la canícula con todas las baterías ya hay una muy buena cantidad todo el público se ha venido con su sombrilla en fin para amanguar un poquito esta alta temperatura está espectacular ese marco es genial así como usted ve esta infinidad de colores en cada una de las licras que identifican a los clubes así lo vemos en la tribuna marcados con los colores aquí ya está por florecer los socobos ya estamos en época si claro ya empiezan los socobos es algo brillante es maravilloso esa flor rosada y se va cayendo como el otro donde hay estaciones pero usted va por el barrio Belén de la ciudad que hay y ve como un ese colorido como un manto de un tendido de flores rosadas son los socobos oiga que bien ahí están los socobos entonces quienes están para mirar 331 de quien se trata 331 para partir en este momento en la prueba de habilidad a ver vamos a hacer nuevo panel de registro mi estimado Chedo quienes están al frente se prepara la 364 por la chica Graciela Saldaña del club titán de la capital colombiana algunos de los deportistas destacados sigue el guarismo del 13-7-19 comandando club patín dorado espinal con Evelyn Nicole Diago Sánchez pero también hablemos de los 14 14-9-68 Gabriela Cintura Núñez de Ucundinamarca el 14-9-89 del club ya de Valentina Vanegas Urquijo y de igual forma hay que apuntar dentro de los registros de Antonieta Rojas Carrillo que también está aproximándose a esos 15 que es la deportista que va aquí obviamente esa diferencia tendrá Manuel una actuación muy destacada muy bien muy bien ahí estaba entonces mi estimado Carlitos cuando se prepara para una nueva participante es la dos a ver la representante la dos 365 Mariana Mora de Via de Titans de la capital colombiana empieza a hacer su recorrido la chica de color azul y negro casco blanco la niñita empieza con una agilidad sencillamente extraordinaria también en estos momentos va a cumplir y cumple ya y termina su recorrido la representante de la capital colombiana mire el recorrido que vamos a tener ahora seguramente siguiendo la señal esta imagen 3.37 lo vamos a mirar el tiempo y la vamos a mirar el recorrido está 3.66 para partir en este momento de la probabilidad y vamos a observar mire toma uno por la borde interno externo vuelve otra vez a la parte externa hace el recorrido interno va a salir para rematar en una diagonal estamos atentos al movimiento así lo hace para cerrar en la habilidad estrella a una diagonal marcando también porque aquí debe ser con una llegada no sé hay que mirar el tema de flexibilidad de reacción en fin todo lo que los entrenadores le dicen en el paso a paso de esta prueba de habilidad para cada uno de los deportistas de las patinadoras que están en este momento cumpliendo la prueba pero no hay nada fácil y más para ellos en esta categoría y con esta temperatura fuerte que vamos a tener ya tenemos en la pista plana todo afecta todo afecta y va dándoles a primero el nerviosismo la ansiedad no sé si observa usted las manos de los deportistas cuando van a partir en esta categoría cierto pero lo hacen con una clase algunos con un remate brillante espectacular donde ya empiezan a reflejar todo lo que es la técnica del patinaje a través de estas pruebas de habilidad está en acción la chica vamos a referenciar a 419 Selina Berber Gómez de mente ganadora este club que hace su participación llega a la reportería gráfica de Indeportes Tolima y se prepara también otra representante vamos con guarimos se prepara Roxana Arizmendi Calavide de Giras Keide mire el detalle las deportistas que tenemos hasta ahora y debido a Manuel a la temperatura que también digamos lo comienza a afectar un poco lo que es el rendimiento y los tiempos dentro de la pista está generando los 16 521 los 17 casi acercándose sobre ese registro porque el guarismo no lo bajan del 13 719 de Evelyn y Nicole Diago exactamente estamos en el marco atención del campeonato panamericano de patinaje de velocidad en la ciudad de Ibagué ya llegamos a los 30 grados bajo la sombra en el patinódromo mundialista de la capital musical ha tenido acá ya los campeones ha hecho un recorrido importante Ibagué por el mundo a través de estos grandes eventos que han traído al departamento del Tolima aquí en Colombia y ahora lo refleja nuevamente con este para americano de clubes y naciones patinaje de velocidad en la ciudad de Ibagué que ya se apertura y que tuvimos esta mañana en la categoría 8 años ahora estamos en la categoría 9 años en la prueba de habilidad lo escucha Chelo muy bien el registro entonces el reciente fue el de Valentina Alba Fuentes que tiene 14.759 14.759 estimado relator Ednar Fernández estamos viendo la chica del registro 4.31 Laura Sofía Giraldo Arisizabal del club Wolveskade atención cuando hace su participación una tremenda participación multitudinaria también está la representante Isabela Artavia Cordero del club Mora ahí está en acción la chica se subirá a la izquierda luego la derecha va a tomar la última recorrido el último cuarto de recorrido va terminando y va a concluir la representante del club Mora Isabela Artavia Cordero ya está la gente de Venezuela también conectada con nosotros a través de redes aquí está Venezuela presente sí hemos nombrado Venezuela Perú Ecuador a todos ustedes bienvenidos a territorio colombiano bienvenidos a este campeonato para americano ustedes se permiten llevar esta fiesta y sabe resalto siempre siempre lo resalto en cualquier lugar siempre resalto el trabajo de la familia de los padres de familia que permiten llevar ese proceso que permiten traer hoy al niño que le permiten abrir ese camino que lleva a seguir creciendo en el patinaje y eso es lo que marca este campeonato para americano lo estamos viendo con el nivel de cada uno de los deportistas continuamos entonces reseñándole para todo el mundo del fascinante mundo del patín la intervención de estas niñas que hacen el espectáculo del deporte de las ocho ruedas en esta tarde en la ciudad de Ibague en el sector del parque deportivo contigo muy cerquita acá del aeropuerto Perales de la capital musical un cielo azul no se ve nada más que sol azul celeste espectacular la chica 393 Alison Camila Benavides Muñoz del Deportivo Pasto del sur de la frontera mi estimado Manuelito ahí está la representante del Deportivo Pasto muy bien a todos a todos nuestro saludo especial a Marco Artivia a Adriana Rivas a todos los que se conectan con nosotros mil gracias desde Venezuela están compartiendo esta transmisión a Ecuador que sigue creciendo con el patinaje que bien cuando hablamos de América cuando hablamos de esta parte del planeta nos damos cuenta cómo se estructura y lo estamos reflejando en el Campeonato Panamericano aquí están estas delegaciones que nos permiten animar y reflejar con gran compromiso pero además de mucha responsabilidad saber que pueden cumplir con expectativa en este Campeonato Panamericano las categorías menores ya lo hizo categoría 8 años estamos en categoría 9 años y vamos a ir avanzando 394 la que va a partir en este momento don Edgar correcto Manuela 394 Ana Sofía Pinchao Deportivo Pasto su club está haciendo su viraje a la izquierda va hacia la derecha la chica con casco verde clarito un uniforme con vivos rojos y azul la representante del sur colombiano del Deportivo Pasto Ana Sofía Pinchao que va a terminar su recorrido impulsa el patine y ha terminado la chica del sur colombiano lo hizo también Gabriela Bautista Castro de talento en línea las dos con el 444 ahí lo observa 444 también estaba cumpliendo de talento en línea 398 la que va a partir en este momento va a estar ahí entonces María de los Ángeles Villote Romo Deportivo Pasto Patina ahí está y a propósito ya le están escribiendo acá a toda la gente de Pasto que está conectadita con nosotros muchas gracias hay que darle me gusta me encanta que compartir esta transmisión para que sigamos llegando a cada rincón de Colombia de Ecuador de Perú del continente de América del mundo porque aquí estamos en la ciudad de Ibagué hablando de Deportivo Pasto entonces 393 Alison Camila Benavides tiempo oficial 17898 17898 y la 394 Ana Sofía Pinchao también de Deportivo Pasto 16986 mientras que Valeria Camero Bautista 15631 de talento en línea es el nuevo registro don Carlos Giraldo señoras y señores estamos en la primera jornada del Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones de Patinaje de Velocidad categoría menores es transmisión en directo a través de Fede Patín TV Fernando Reyes gracias mi estimado Carlitos cuando este que la participación de la chica del Deportivo Pasto está nutrida la participación Manuel de la gente del Sur Colombiano ya hizo su participación María de Los Ángeles Villota Romo y está Noelia Arcila Solarte también del Sur Colombiano el Deportivo Pasto Patín que hace su presencia en este Campeonato Panamericano nuevos guarismos nuevos registros a ver mi estimado Chelo cuando en plataforma de competencia aparece Noelia Arcila Solarte también del Deportivo Pasto 17-895 María Melisa Costa María Melisa Costa 17-895 también del Deportivo Pasto nuevo guarismo nuevo registro 463-14-7-54 14-7-54 entonces para la chica estamos hablando de Sara Calderón Bonilla Exactamente ahí está concluyendo finalizando terminando casco blanco uniforme rojo azul y amarillo la divisa del Deportivo Pasto que acabó de terminar su intervención Ya también lo hace Sara Belén está ahí en pantalla 468 ¿cierto? Sí señor exactamente yo tengo 403 ¿cierto? Exactamente la 403 Sara Belén Revelo Caipe del Deportivo Pasto Deportivo Pasto a toda la gente que está conectada ahí yo estoy mirando las redes están felices en Pasto pendientes de los deportistas 403 efectivamente la que marca el recorrido en este momento de la estrella Sara Belén Revelo es de Deportivo Pasto Patín también cerraba la de Bogotá con el 468 la que terminaba en este momento se llama Talía Manrique Ruiz de Bogotá Elite DC hacen parte de esta verdadera fiesta que se abre en las categorías menores Va a iniciar otra representante del sur colombiano de la capital de Nariño del Deportivo Pasto Patín atención se trata nada menos ni nada más que de Natalia Navarro Mellizo y también lo hace Isabela Barbosa Trujillo las dos que van a partir en este momento hacia cumplir la prueba de habilidad vamos a ver porque en esta imagen nos permite ver a la de Deportivo Pasto Patín y la de Bogotá Elite DC Isabela Barbosa Trujillo las dos que van a partir ya lo hacen inicia el recorrido estrella por interno ahora el cono externo claro toma la recta mirar allí míreme Edgar la complejidad que hay a la hora de tomar la última los últimos dos puntos de referencia de la estrella para rematar de manera rápida que es lo que busca en el tiempo por eso es bueno ilustrarle en esta imagen brillante de CG Producciones que nos permite tener cada movimiento de los deportistas en esta categoría exactamente ha terminado la chica del Deportivo Pasto dijo que se prepara su compañerita Valeria Sofía Ramírez Ordóñez la 405 en competencia va a iniciar su recorrido va a escuchar la orden de los jueces de iniciar la representante del sur con menos ya inició el patinaje a la izquierda su primer viraje toma la derecha luego va nuevamente en un zigzajeo va a recorrer frente a los jueces ya en la última parte del recorrido la representante del Deportivo Pasto Taliana Navarro Mellizo ha terminado ya va a terminar y ya lo hace que ahora la representante del Pasto excelente entonces el trabajo para Bogotá para Pasto con el Deportivo Pasto también Bogotá élite están cumpliendo la prueba 415 aparece en el registro ya Matilde Luna Tarquino Susa de Compensar y una de Bogotá 475 también que está Juliana Poveda Cerrato entonces Bogotá élite y Compensar las dos que están en movimiento sí señor la chica Tarquino Susa Matilde Luna Tarquino Susa de Compensar ya empieza su recorrido ya va en el 50% de su recorrido ahí frente a los jueces al público que está en Oriental aplaudiendo avivando la familia de las deportistas los seguidores del deporte de patines a propósito de Costa Rica nuestro saludo especial para toda la gente de Costa Rica ya viene en camino ya estaban también haciendo preparación la selección de Costa Rica dice que llegaba a territorio antioqueño después venía al departamento del Tolima con Marcos Agüero que le han dado la selección está coordinando la selección de Costa Rica trae 14 representantes para este Panamericano está Isabela Atarre Vía Cordero y Sara Calderón Bonilla son de Mora Costa Rica están en esta categoría para ellos también nuestro saludo desde la capital musical de Colombia o bien lo han dicho capital musical de América sí señor o la Ibagué destino deporte que por ahora entonces en mínimo nueve años damas en habilidad tenemos estos registros que son interesantes tenerlos Edgar Fernando el 13-7-19 el mejor tiempo Club Patín Dorado Espinal Evelyn Nicole Diago Sánchez pero ahí en adelante también hay registros de 14 del Club YRA Valentina Vanegas Urquijo 14-9-89 también está Ucundinamarca con el 14-9-68 de Gabriela Cintura Núñez de igual forma hay que hablar de otros registros que bajan los 15 o sea que tienen los 14 14-8-93 del Club Patín Salomé Toro Gómez como de igual forma apuntamos dentro de los registros de los 14 a la chica aproximándose casi a 15 Isabela Barbosa Trujillo del Bogotá Elite DC en acción atención una de las chicas Mariana Macuacero Sano de Club Sky de Roller está en acción cuando se prepara también la representante Alison Michel Quintero Arredondo de Club Halcones Dorados va a iniciar su recorrido uniforme negro está María José también cuadros de Bogotá Elite y 481 entonces ahí estaba terminando ya de Bogotá y ahora está 481 Michel Valentina Rodríguez de Bogotá terminada esta prueba de damas vamos con varones y después vendremos para la prueba de carriles en la categoría 9 años empieza a tocar nuestro rostro la brisa una brisa sabrosa esta hora de la tarde cuando ha terminado ha concluido ha finalizado Michel Valentina Rodríguez de Bogotá ¿qué hace más fuerza Chelo? en casa los familiares en diferentes zonas de Colombia Perú Ecuador pendiente de la actuación de su hija de su hijo de su nieta de su sobrino de su primo de su hermana usted se imagina en este momento en el computador en su dispositivo móvil ahí conectados con esa emoción entonces ¿quién puede generar más energía? toda la energía llega a través de ese pensamiento y eso fluye psicológicamente influye e influye yo creo Manuel que muchos hogares colombianos a esta hora la sala se ha convertido en un patinódromo claro está como usted lo dice con los dispositivos viendo a estos pequeños a estos chiquillos el nuevo talento del patinaje en Colombia 15-7-28 último registro María José Cuadros de Bogotá Elite DC usted se imagina a futuro Edgar a futuro vamos a tener esto es deportiva aquí saldrán las próximas elecciones de todos los países es decir en el próximo Panamericano de Clubes y Naciones a futuro ellos van a recordar por ejemplo yo corrí mi primer Panamericano de Clubes y Naciones en Ibagué cuando tenía 8 años y hoy estoy representando a mi país eso no lo olvida uno nunca nunca eso le queda a uno para siempre como el primer amor nunca se olvida ese es un proceso fundamental Edgar Fernando todavía no olvida el primer amor la pregunta del millón es donde estará el primer amor Edgar Fernando bueno señores está en participación si lo ve mi estimado oyente si repórtenos de donde nos escucha de donde nos ve esto es importantísimo sigue la participación de la representante de la capital colombiana y ahora está la 497 Sara Isabera González del Deportivo Renésemé esa es la actuación va a terminar la chica color amarillo y blanco su uniforme o verde limón y blanco mejor ha terminado y terminó la representante yo quisiera contestar a todos de inmediato por acá me están preguntando el puntaje o el tiempo mejor el registro de Luciana Serna de Gacelas Paula Rosso vamos a ver si lo tenemos si lo tenemos ahí de Gacelas ya está mirando el computador nuestro compañero porque los tiempos ya lo están confirmando entonces los últimos registros para quien fueron lo más reciente Nicole Samantha Rivera Cano del Bogotá Élite el 15-079 es el reciente que tuvimos aquí en el patinódromo mundialista muy bien muy bien ahí estamos entonces ha terminado Gabriela Díaz Potosí de Club Haces del Patín ha terminado ha concluido su participación y lo que usted ha anunciado mi estimado compañero cuando se prepara la representación internacional ya en plataforma de calentamiento en este momento aparece la deportista del Ecuador ya preparada pero primero va a estar Salma Roca gracias Gracias. 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 Para todos estos niños que nos dan alegría, que son el futuro del patinaje. Ahora está el número 26, el que va a participar. Está John Cairo Lemus, está Raíd de Girardot. Número 26 en pantalla, lo pueden apreciar. Del Ica de Azul con negro, casco blanco. John Cairo Lemus. Está también el número 10, está también el número 19, también, Kevin Hernández. El número 19, John Cairo Lemus y Kevin Hernández ahí en pantalla. En la pantalla de Fede Patín, ahí está, se equivocó, se equivocó John Cairo Lemus, ahora sí va a terminar, va a terminar Kevin Hernández, va a terminar y terminó Kevin Hernández. Eliminado el 26 John Cairo Lemus del equipo Starline de Girardot, ha sido eliminado, lástima. Y el Kevin Hernández hizo 15-066 del niño de YLD Tolima, aquí de Colombo. Está en pantalla Manuel Andrés Alfaro de Panteras, está Andrés Alfaro y está también en competencia, está también Freyman Aguilar, Freyman Aguilar también en competencia. Ahí está el número 121 y está el 47 Manuel Andrés Alfaro, Manuel Andrés Alfaro en pantalla en este momento termina su participación en esta prueba. Mini 9 años, varones habilidad. Terminaron entonces Freyman Aguilar y termina también, y terminó también Manuel Andrés Alfaro. Bueno, Dilan Santiago Mateus hizo 3 de Cristalina, Kating hizo 15-062 y Dilan Santiago Velásquez, a ver el 47 que hizo 15-349. Le decía que Dilan Santiago Velásquez hizo 15-0-47, ahora el número 121, 15-324. Están el mejor, lo está haciendo Dilan Santiago Velásquez con 15-0-47. Están en competencia Juan Andrés Gómez, está también Martín Emilio Triana, están terminando la prueba. Martín Emilio Triana y Juan Andrés Gómez han terminado la prueba, han terminado ya la prueba. Ahí veo, está el número 49, el número 49. A ver Chemo, a ver Chemo, número 49, número 136 también en prueba. Ahí está Andrés Jesús Garzón del Team Pichincha del Ecuador, el ecuatoriano, es el ecuatoriano en pantalla. Ahí está el ecuatoriano, número 136, ahí en los topes ha terminado la prueba. Ha terminado la prueba, el ecuatoriano Andrés Jesús Garzón, el ecuatoriano, el ecuatoriano. Estamos en el campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad, vamos hasta el 18 de septiembre. Número 57, 57 en pantalla Jerónimo Baíd, Baínas, está de LMT del Valle del Cauca y está también el 143. 143, está en el 143 Jacobo.